El amor no va que la natura Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amaré otra vez No más nos quedé tan fiel Para vivir nuestro amor Un piso tocado de tu verdad Mi remediable dolor Pero vete tu camino Que mi vida se apaga Ella es la estrella y alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada De ti el tiempo en tus manos Esta noche me pido Ahora que nunca se volvía de ti Para que nunca más De ti el tiempo en tus manos Para que nunca más De ti el tiempo en tus manos Para que nunca más Para que nunca más Para que nunca más De ti el tiempo en tus manos Gracias.